Tienes razón Ah, si, si, si Esto es LOSER H Así que esto es mejor de 3 Una vez más quien pierde este set queda eliminado en el torneo Quien gana pasa a LOSER QUARTER Me parece que contra Kanon Si, contra Kanon Y... no es botón check Y nos vamos a la... No, no, este pasa contra el No, no, no sé si es Kane o contra NIO Es que ganan ahí De ahí también Empezó ya no ahí botón check No Bueno, por cierto ya para Lian que prefirió el LUCAS Ha estado tirando bastante LUCAS este Esta semana, este fin de semana que hubieron 3 torneos El Phantom también ha estado tirando harto Ay, que esta última semana Ay, que el Leo ha demostrado que el personaje Tiene mucho potencial Y Phantom ya con la experiencia de haber jugado tanto tiempo Con Klaus Es una buena elección para él ocupar a Ike Pero una cosa es que el personaje te convenga en ese sentido Y otra cosa es que ya Tiene ganas de experiencia, es normal que pierdas Los primeros forneos El primer set Pique y Fire para caer ahí Muy buen juego de Mets y pacientes Paseando muy bien su craft ¿El Downsmatch? Nada Pique y Fire Uy, ahí le había leído el salto sin embargo NER ha muerto 118 de NERM para Phantom Desde que Mian se comió ese NERM ya estaba muerto Pique y Fire, Pique y Fire, mucho Pique y Fire No mata todavía Nada 52 Phantom vuelve Me cayó la boca Toda la gente aquí viendo El set de Loser8 Todo es expectante Siendo que hay bastantes consolas La gente prefiere ver el top 8 de NERM Ha estado bastante bueno Porcentajes parejos El neutral parejo también Ambos jugadores muy pacientes Demostrando por qué les va bien en estos juegos En los semanales, en los troteos de fin de semana Muy pocos errores de ambos jugadores Pex se jugando muy bien Al igual que Phantom Pex atacando mucho horizontalmente A Phantom que le trata de leer un posible tech Aaaa Muy paciente Ahí estamos viendo a Phantom que está jugando mucho con la plataforma Porque a Luka le cuenta Si le entra a Mank se va a llegar un castigo de un NERM O de un P Phantom creo que ya se dio cuenta Phantom no lo va a buscar a la orilla Por miedo de que lo agarre y lo tiren hacia afuera Mira, ahí estaba buscando lo que yo decía Phantom ya se dio cuenta Uy, buscaba Buscaba el doble NERM y Phantom en la plataforma NERM Ahí de nuevo Ahí está cambiado el lado Pero pues él ya sabe volver a su personaje Ahí está, ahí el hacker Creo que llegaba el hacker Si, creo que Uy, bueno ahí castigo por la espalda Muy poquito lag de parte de Lucas Me hizo pensar que era un cross up pero al final se quedó en el lugar Ahí está el upper Casi mata No va a ser suficiente Uy, no pudo castigar el fer de ahí Ahí está el upper Que tampoco va a matar Estuvo muy cerca, 2% más yo creo que le molía Phantom que es muy inteligente a la hora de elegir un personaje Encuentro que un personaje con la espalda es bastante buena opción contra los cabros chicos Gacha attack muy fuerte Ahí que mata a Bessy Ah mía perdón 62 de daño Ahora mía le tiene que sacar la stock lo más rápido posible antes de que lo deje en 50 Se siente que ya es un contraje posible de muerte Dauntro a nada Gacha attack Bueno jabs En mala posición phantom en este momento Uy, que te ha matado a que dice phantom Logra esperar No, que atacativo 4 Big Thunder Phantom que logra estar de forma agresiva Mía, no puede matar a phantom Phantom bien paciente Encuentro que está jugando bastante bien Ahí le está castigando El Scotto Chibotola Uy Es muy castigable El phantom parece por Lucas Pero tenemos que el grab de Lucas Stead Entonces la buena más que lo normal Por eso ahí está el phantom Que no va a matar Como muy cerca va a matar También le está costando mucho sacar ese stock Phantom muy paciente Muy escurridizo Si muere el cabro chico Ahí el error de mi es Muchas veces tratar de castigar cualquier ataque al escudo Un robot no puede alcanzar a castigar esos ataques Y eso le está costando mucho Aquí le está costando esto Quizás puede ser más conveniente No sé, que salte con Ned Que salte con alguno de ellos O simplemente que rolee y se escape Ahí tiene que Impinearse el ambiente Vamos a ver Posible cambio de personaje Vamos a ver Esa es Donkey Esa es Ness Creo que se viene Ness Ah Tenemos Hay Donkey Kong Ahí está El Donkey Kong de Mian Mian que lo estamos practicando bastante este último tiempo Mian se la juega con Donkey Kong Para no ser eliminado Para no ser eliminado del torneo Para no ser eliminado del torneo La shotaca W Buen castigo ahí Buen dash dance ahí de parte de Mian Buen grab Buen Tenemos el primer highlight de Donkey Kong Cero muerte Buen contest Como parte de BKM Mian Pero cuidado con Phantom Que ahora se vuelve loco Phantom puede hacer lo mismo Ahí está Uy Esta animación chiquea No había visto esa animación Chiquea como de foto Uy ahí está No lo puedes respirar los ataques de Aire de Aire Uy, acá está jugando muy bien Ahí está Muy maquill Ay 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 No mata Donkey muy pesado Ooooo Phantom Se lo toman en serio Aquí va a correr sangre Son casi cero a muerte ese de Phantom 17% tan solo Ya tiene la ventaja Pueden dash attack ahí Doble dash attack Pueden dash attack ahí Casi le leen el salto Ah, y tampoco pueden Donkey Kong Uy, casi pierden Casi le comen el salto a Amiaban ahí. Miren para donde entrar a Teich. Uy. Flash attack. Bien, están bastante parejos. Amiaban le ha costado menos, harto menos entrar y hacer... Uy. Entra con el move block. Ohhhh, la par de la mierda. Lo único que puede hacer ahí, es esperar a que entrando por abajo no le llegue. Por al lado siempre le vaya. Vamos a ver si Perci se logra recuperar. Empezó muy bien con el ser a muerte de Moonstock. Sin embargo, Phantom ya se logra poner arriba. Con toda la jerarquía. Phantom buscando levantar ahí a Perci. Lo levantó. A ver. Doble, a ver. Uy, la al move block. Ah, no sabía. Ahora me la metí. Bastante buena esa jugada. Uy. Ahí está, creo que muere, creo que muere. Vuelve, vuelve al stage. Uy, si llega. Uy, me equivoqué. Fue Nerd 2 direccional ahí de parte Phantom. Cargando el TK Punch. Genial. Pero el de real stage. Uy, que malo el roll. Ah, estaba buscando el background. Ay, mal ahí. Uy. Me van perdiendo ya completamente el momentum. Después de una tremenda jugada que hizo en el primer stock. No mueren, no mueren. Con el backer moría. Ahí está lo que decía. Ahí volvió bien. Pero eso no quiere. Derecho que tiene mucha ventaja Phantom. 158 de daño con sus dos stocks. Miren que le puede dar vueltas. Miren que le puede dar vueltas. Ya vimos un 0-4 en el primer stock. Se ve en el backer en cualquier momento. Se equivoca. Vamos a ver si Miren puede salirse. Ahí está, falló el segundo salto. Ahí está, sí. Muy bien. 9. Miren. Casi. 2. Sí, 2. Casi. A ver. Para los jugadores. 1.